En España, en la provincia de Cáceres, crece una hermosa ciudad llamada Cerrejón. Con 75.000 habitantes, es una ciudad rodeada de montañas y con poca aclaración turística. Una pequeña comunidad industrial y donde vive un empresario con un plan deportivo muy ambicioso. Ahí nace el Club Deportivo Cerrejón. Un club de fútbol que buscará convertirse en una institución importante y ascenderá a la primera división de fútbol español. El empresario Roberto Hernández ha hecho una importante inversión para adquirir el multideportivo de la Universidad de Cerrejón, convirtiéndola en la casa oficial del club, un estadio con capacidad de 15.000 espectadores, pequeño pero con espacio alrededor para ampliar conforme crezca el proyecto. El estadio es la sede de la casa club y está adornado de los colores Ámbar Invermellón, colores del Club Deportivo Cerrejón. Los objetivos son claros, crear un fútbol vistoso utilizando jugadores de las fuerzas básicas para poder exportar y crear negocios desde la primera temporada. Para eso se necesita alguien inteligente y adorado para liderar el proyecto. Esa persona es Ramiro Angulo, director técnico que busca siempre, y sobre todas las cosas, el espectáculo y jugar con protagonismo.